Pasar la noche contigo, donde no hay el destino, sobre el viento y la luna. Que mal no hace quien lo quiere, una boca de deseo. Que en todo es un pecado, en tu nube sufrir, me condena un dolor. Que nada no deja entrar en la mas, en todo se desvela. Que nadie lo hable, de tu nube sufrir, a quien te ama. Que tiempo tienes, que cuando no entiendes. Si no te quitan, no te pasas de la fe, es el suyo. Si no te quitan, si no te quitan, no existen los días. No te quitan, no te quitan. No te quitan, no te quitan, no te quitan. Música Música